De acuerdo, en cierto sentido, ¿por qué debería importarte este libro que está saliendo? Entonces, para la mayoría de las personas, economistas, historiadores, políticos, básicamente lo que aprendes en la escuela secundaria. Como señaló Tom Woods, la era progresista fue un periodo muy importante y beneficioso. Así que la percepción común del siglo XIX era que había monopolios dañinos, condiciones de trabajo inseguras, bienes de consumo peligrosos. Tuviste una deflación paralizante y ciclos económicos severos. En otras palabras, el capitalismo de la ICES-FIRE, si alguna vez existió, solo era aplicable a una especie de economía agraria. Y ahora que estamos industrializados, tenemos que tener la mano visible del gobierno para intervenir y regular las cosas. Necesitamos la solución intermedia, por así decirlo. Así que la historia tradicional, las masas, los reformadores bien intencionados. Así que Bernie Sanders, Paul Kragman, Elizabeth Warren del mundo, estos reformadores bien intencionados, se levantaron. Lucharon contra el interés establecido, el hombre del monopolio, como señaló Tom Woods, ya sabes, el gran hombre de negocios. Tiene el monóculo y todo eso. Ellos, ya sabes, resistieron ferozmente e instituyeron estas reformas gubernamentales iluminadas. La interpretación de Roosevelt es ligeramente diferente de la época. Entonces, en su periodo, en su interpretación, es casi la era regresiva en la que realmente había empresarios políticos, aquellos que eran empresarios que buscaban promulgar varias regulaciones gubernamentales para obstaculizar a sus competidores. Se aliaron con intelectuales de la corte. De acuerdo, esos intelectuales que buscan su propio poder y prestigio, burócratas que, con demasiada frecuencia, son considerados egoístas. De acuerdo, así que tenías contrabandistas, para usar la frase de contrabandistas y bautistas Bruchandel de la que habló el Dr. Clay. Los contrabandistas también estaban interesados, no necesariamente en el bien público, sino en mejorar su propio poder. De acuerdo, entonces, ya sabes, una especie de construcción a partir de esto. Aquí hay palabras del prefacio de Rothberg, así que ya sabes, el hombre mismo puede hablar sobre este tema. Eso dice, cita, dice que el propósito de este libro proyectado es rastrear las causas, la naturaleza y las consecuencias del cambio dramático de la política de los Estados Unidos de un sistema relativamente lésy, faire a los contornos de la era estatista con la que estamos familiarizados hoy. Bien, entonces, ¿cómo llegamos exactamente a este sistema moderno de gobierno? Y Rothberg continúa, dice, desde una sociedad más o menos libre y lésy, faire del siglo XIX, cuando la economía era libre, los impuestos eran bajos, las personas eran libres en su vida cotidiana y el gobierno no era intervencionista en el hogar y en el extranjero. La nueva coalición logró en poco tiempo transformar a Estados Unidos en un estado imperial de bienestar y guerra donde la vida cotidiana de las personas estaba controlada y regulada en gran medida. Así que está tratando de explicar cómo obtuvimos el sistema moderno de gobierno, cómo obtuvimos la intervención moderna del gobierno en la economía. Y esta es su tarea. ¡Gracias!